¡Soy tu papá! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Hasta se cree mi papá. Tía, 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 tía. ¿Qué hace el abusivo, explotador y manchado de ex jefe de mi tío aquí en la casa? Nos cayó de sorpresa y se va a quedar a vivir aquí porque no ha pagado sus impuestos. Y lo está buscando en la Interpol. Ya no tenemos que atender locomóviles, obreros oprimidos por el sistema capitalista. ¡Ay, no! ¿Servir a alguien más? No. Lo mismo pasa con Martina, que está muy sensible con su embarazo. No. Estamos fregados, nena. ¿Oye? A esta familia siempre le va mal. No sé por qué a mi familia siempre le va tan mal. Ay, sí, nos va peor que haga todo despistado en una perrera. Bueno, pero no se pueden quejar. ¿Porque todo sacrificio tiene una recompensa? No, que no se pueden quejar. Porque pierden el tiempo. Y yo necesito ser atendido a toda hora. Ay, ay, ay. Me siento super mal y así, güey. ¿Por qué me dejaron sola? ¿No les ha quedado claro que necesito atención? Rápido, tráiganme mis fomentos. Fomentos pero económicos es lo que debería darnos el gobierno por el simple hecho de aguantar tanto encaje. Y no se olviden de mí. ¿Ustedes creen que ya no les voy a exigir nada? Pero sí. Oye, unas almohaditas necesito. Y que me recalenten el café. ¡Almaditas y café! ¡Almaditas y café! ¡Rápido! ¡Llechame el café! ¡Almaditas y café! ¡Los dejará sin tamales! ¡Genial! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gran actor es ese! ¡Don Arnoldo! ¡Era el único bueno de esta casa! ¡Y lo dejaron ir! ¡Qué increíble! ¡Órale, Plutarquito! ¡Te toca convencer a don Justo de que se vaya! ¿Y qué dijeron? ¿No? Aquí está su tarado, ¿no? ¿Y qué no? Ah, no, pues sí. Aquí está tu tarado, ¿tú crees? ¡Ándale! Solamente tienes que hacer una de tus Plutarcadas y seguro lo vas a hartar. No, yo no estoy tan segura. Este atarantado no vaya a meter las cuatro como siempre. Y yo voy a seguir sin poder tirarme en mi sillón. ¡Mis dolores de riñón se irán recrudeciendo! ¡No! ¡Caen a la ruca! ¿Quién dijo eso? Algunos de tus riñones recrudeciéndose. ¡Ay, ya! No perdamos más tiempo. ¡Órale! ¡Como vas! ¡Don, don, don, don! ¡Don Justo! ¡Digo, don Justo! ¿Se le ofrece alguna cosita? ¡Sí! ¡Se me ofrece que te alejes de mí! Es que, mire, yo quisiese. Sí, pues se pudiese. Contale una historia. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Me caíste justo en el hígado! ¡Ay, qué curioso! Mi papá dice lo mismo de usted, que le caí en el hígado. ¿Usted cree? ¿Cómo que necesitas nuestra cama para descansar, estar cómoda y no sentirte mal? Pues sí, así como lo oyes, nacayota. Porque don Justo ya se apañó la sala. Y yo necesito espacio para que mi bebé no me salga traumado, güey. Esto ya rebasa mis límites. Y la tía Pochoncita ya rebasó el área del sillón de la sala. Ya no soporto más los abusos de la morona de pan con extra levadura. Tranquila, mi subcomandante. ¡Se te va a subir el azúcar! Mira, lo que tienes que pensar es en el bienestar y en la salud del chirpayate. No en la pasada de panza. Digo, en la pasada de lanza de tu prima la almohadilla. ¡Oye, no! ¿Qué te pasa? ¿Crañas de gorila con rastas? Mi chotopil tiene razón. Sí, parece almohadilla. No, lo que quiero decir es que aunque todos tengamos que hacer un gran esfuerzo, debemos pensar primero en la criatura que está por arriba. ¿Que está por arriba? ¿En dónde? ¿En el techo? No, lo que mi prima te trata de darse a comprender es de que habla del chirpayate que está por nacer. Ay, yo insisto que Martina nos está engañando porque la verdad es que... Ay, ay, auxilio. Me siento súper mal, por favor, ayúdenme. ¡Me les voy! ¡No, no te vayas! Pero no te vayas a caer porque ni entre todos te podríamos aguantar, ¿tú crees? ¿Sabes qué? ¡Lárgate de aquí! Sí. Pero es que no le he contado el cuento. Mire, háganla cuenta que esto es la selva. Y en la selva hay un rey león. Manchado, explotado, hijo de su mamá leona. Llamado Don Justo. Ay, mire, qué coincidencia como usted. ¿Como yo? Debe ser un león muy importante, muy gallardo. No, no, o sea, digo que como usted, así de viejo, negrero, neurótico. Dime, ¿no te han roto la cara como eso de las cuatro de la tarde? Es que no llevo el récord, pero seguro me la han roto. Pero bueno, a ver, déjeme terminar mi cuento. Mire, hágale cuenta que esta taza es el imponente rey león de la selva. Ándele, así mero rugía el león. No rugí como el león. Grité porque me quemaste, baboso. Ay, perdón. A la otra lo quemo inteligente, ¿usted cree? Lo limpia, solo limpio. Lárgate, 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 lárgate de aquí. Sí, sí, sí. Pero deje que le sigan contando. Llego, por favor. Mire, ya me lo acabo, ya me lo acabo. Haga de cuenta que este salero es un chango, verdedor, trángana, insignificante, con su bigotito llamado Plácido. El león abusivo se fue a vivir a la casa del changuito y su familia. Invadió su espacio. Los puso a hacer muchas cosas para complacer al león hojaldra. ¿Y qué creen eso, el changuito? Nada, porque el león es el rey y es el que manda. Exacto, exacto. Pero no es justo lo que hace el león justo. Pues no, porque ¿qué es justo en esta vida? Nada, como en mi caso. Yo debería estar gozando mi mansión. En cambio estoy en esta pocilga, mal comiendo, mal viviendo. ¿Tú crees que eso es justo? No, pero sí, el pobre changuito. El changuito. Se aguanta y se calla, como todo buen chango de clase media baja. Bueno, así, pero... No, es que no hay pero que valga. El ganón es el león, ¿me entiendes? No, pues así de bien explicado queda claro. Entonces... ¡Familia! ¡Papá! Ya arreglé todo. ¿Sí? Don Gusto se queda y nosotros nos aguantamos. ¿Tú crees? ¡Papá! 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 Sigue dormido. ¡Ay, me guisarte! ¡Perdóname, perdóname, perdóname! ¡No me pises en él! ¡Perdóname! ¡Ya, silencio! ¡Por eso mi papá tiene todos los dedos chuecos de los pies como nueces de la India! ¿Qué dijiste, animal? ¿Usted los tiene chuecos y con callos? ¿Qué? Pues yo, que ellos, que se callan. La situación ha llegado a un punto insostenible. ¡Hombre, se ha de ser bien difícil sostenerse con todos los dedos chuecos! ¡Y los callos! ¡Que te callos! Digo, que te calles. Estoy hablando de la situación abusiva de Don Justo y de Martina. ¡Ay, yo estoy igual de cansada que ustedes! Y si esto sigue así, voy a tener que ir a buscar al Latin Lover para que me estruje y me dé un masaje relajante con sus brazos fuertosos. ¡Chales, mi subcomandante! ¿No sabía que el Latin Lover daba masajes? ¡Ay, yo tampoco! Pero de todas formas, se lo voy a pedir. Ya está bien, por Dios. No digan tonterías. El caso está en que ya no aguanto esta situación. La verdad, estoy muy molesto. Y lo único que sé es que no le voy a permitir que me siga humillando en mi casa. Así es que le voy a decir sus verdades. ¡El viejo este me va a escuchar! ¡Sí! ¡Ya te escuché! Pero, ¿sabes qué? Prefiero que estés calladito. Es la hora de mi siesta. Pareciera que no tengo sueño. Pero sí. No me abres, ya me estoy durmiendo. Ah, y mandame uno de tus changuitos. Pues, ¿pa' qué me haga piojito? ¿Sabes qué, hijo? Ya, basta de hacerle piojito a don Justo. ¡Se acabó! Don Justo, quiero que sepa que tengo el apoyo de mi familia, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, como padre de familia que soy, le exigo que se vaya de mi casa. Está bien, me voy. Yo sabía que iba a decir eso para quedarse, viejo trato. ¿Qué dijo? ¿Que se va? Sí, me voy. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Pero ustedes se perderán el bono que pensaba darles el agradecimiento por dejarme vivir aquí en su casa. ¡Ah! ¿Dijo bono? ¿Y como de cuándo estamos hablando? Pues, de lo suficiente para vivir desahogadamente el resto de sus vidas. ¡Guau! Siempre y cuando cuelguen los tenis en 20 minutos. Para mí ya he tomado una determinación como el jefe de familia que soy. Don Justo se puede quedar y vivir aquí el tiempo que quiera. ¡Sí! ¡Don Justo! ¡Don Justo! ¡Ra, ra, ra! ¡La, ra, ra! Me siento súper mal así, güey, o sea, les juro que estoy súper enferma. Es más, se me va el aire. De veras, ayudan, me aplican. No le hagan caso. Está lichando la condenada mentirosa. Ni necesitan nada. Yo creí en ti, Martín. No, Gabi, por favor, tú siempre crees en mí, güey. ¡Qué vergüenza! Yo que te iba a lavar las patas. Ay, no, oigan, no se vale. Necesito que me apapachen así. Se me acabó el reinado por andar perreando, güey. ¡Uf! Uf!